Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba Compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas Con la gente que me gusta, no existe espacio ni tiempo Solo hablando de recuerdos, mil veces vi amanecer Con la gente que me gusta, paso las noches en vela Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed Me gusta la gente, que cuando saluda Te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas Me gusta la gente, que cuando te habla Te mira a los ojos, te mira de frente Te dice a la cara, aquello que siente Nada se calla y no tiene dobleces Con la gente que me gusta, y alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan después Con la gente que me gusta, la vida tiene sentido Hay calor donde hubo frío Cariño donde hubo hiel Me gusta la gente, que cuando saluda Te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas Me gusta la gente, que cuando te habla Te mira a los ojos, te mira de frente Te dice a la cara, aquello que siente Nada se calla y no tiene dobleces Me gusta esta gente Me gusta la gente, que cuando saluda Te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas Me gusta la gente, que cuando te habla Te mira a los ojos, te mira de frente Y dice a la cara Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Aplausos feliz, te deseamos a ti Gracias.